Siga, doña Hilda. Gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Es debutante en el evento, ¿no? Sí, señora. Primera vez. Bueno, primera vez en la vida, porque yo nunca he mostrado mis diseños en ninguna parte. Pero viene muy bien referenciada por su empresa textilera. Mira, nos contaron que han vendido miles de prendas, que sus diseños son un duro. Ay, no, es que también exageran, usted sabe. No, doña Hilda, aquí hay que dejar la falsa humildad. Porque en este gremio uno tiene que mostrar lo que tiene y decir las cosas como son. Bueno, pues en ese caso, así es y muchas gracias. Su desfile está programado para este sábado a las cuatro de la tarde. Sí, sí, señora, sí. Pero no es de eso exactamente de lo que le vengo a hablar. ¿Ah, no? ¿Y entonces de qué? De las modelos que voy a tener en la pasarela. Ah, sí. Su empresa también me comentó que se piensa lanzar al ruedo con belleza popular, con niñas que son de su barrio. Sí, pero no vaya a pensar que son feas, ni mucho menos. Al contrario, son niñas con mucha gracia, con unos cuerpos maravillosos. ¡Qué bien! Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de lo que le vengo a hablar. Coménteme. Doña Hilda, no se preocupe. Yo estoy aquí para ayudarle. Ay, Dios mío, yo... Yo no sé cómo empezar. Yo... Voy a ser totalmente directa con usted. Ustedes de las niñas que voy a tener en la pasarela fueron prostitutas. Ay, señor, muchas gracias. Muy amable. Aquí están los regresos. Que lo disfruten. Que estén muy bien, ¿no? Chao, Julietica. ¿Por la sombrita? Por nada. ¿Y qué, Albeiro, vamos o qué? ¿A dónde? Pues a comprar los aparatos. Ay, no digas estupideces, joda. Usted no está hablando en serio. ¿Qué estupideces? Yo estoy hablando en serio. ¿Vamos o qué? ¿De verdad? Sí, espere, yo pago acá. Suérenme un seco. ¡Bum, bum! ¿Qué? Señora, ahí le dejo. Gracias. Jota, ¿y no vamos a esperar el cambio? No, no, vamos así. Vamos. ¿Usted de dónde está bajando tanto dinero? No, no, no. La verdad es que aquí nunca hemos permitido ese tipo de concesiones, doña Hilda. Nunca una prostituta ha formado parte de nuestro evento. Usted tiene que comprender. Podría armarse un gran escándalo de prensa y dañar la imagen de nuestro show. Bueno, con todo respeto, eso de que no ha habido prostitutas en su evento y en sus pasarelas, no es del todo cierto. Usted y yo sabemos perfectamente que muchas de esas negros se acuestan con narcotraficantes a cambio de grandes sumas de dinero. Y entre eso, y acostarse con un borracho por unos pocos pesos, no hay mucha diferencia. Además, yo le pido que tenga en cuenta que soy yo personalmente la que vino a decírselo. Que este no es un chisme que han derregado por ahí. Es más, nadie lo sabe. Yo perfectamente me pude haber quedado callada. Yo lo sé, doña Hilda. Y le agradezco mucho su confianza que haya contado conmigo. Usted se tiene la última palabra. Solo quiero que tenga en cuenta que son unas niñas que quieren, que merecen una segunda oportunidad en esta vida. ¿Y se les nota mucho? ¿Qué? Bueno, usted ya sabe, cuando uno ve a esas niñas por ahí, se les nota que son prostitutas. No, 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 no. No, ¿cómo se le ocurre? Para nada. Más cara de prostituta tiene cualquier otra muchacha que ellas. Ellas parecen como unos angelitos. Es que son unas niñas. ¿Y cuántas son? De las seis niñas del barrio, tres. El 50%. Sí, pero yo ni siquiera le voy a decir cuáles son para que usted no se vaya a prevenir con ellas ni nada. Está bien, doña Hilda, no se preocupe. La quiero ayudar. Las voy a aceptar. Ay. Pero solo porque soy mujer. Y porque me encanta la gente que quiere salir adelante, que reconoce que debe cambiar sus errores. Y sobre todo... ...porque usted confía en mí. Gracias. Que mi Dios la bendiga. Usted se va a ganar el cielo. No sabe la obra tan grande que está haciendo con estas niñas. Ay, mi Dios. Usted está loco, ¿no? ¿Sí? Pues no, Albeiro. No, vea. Lo importante es que lo hicimos. Y... Nació, nació. Nació gratis para todo el barrio, papá. Y acuérdese que el deporte es algo tuyo. Pero, está loco. Camine, camine, me ayudaba. La última máquina que falta. A ver. Está loco. Bueno, pues... ...solo espero que se comporten como niñas decentes. Yo le prometo. Yo le aseguro que van a ser el ejemplo del evento. Ay, ojalá. Y ahora, doña Hilda, cuéntame por qué vino a decirme todo esto. Usted no tenía necesidad. Sí. Usted... Usted merece saber la verdad. Lo que pasa es que... El antiguo patrón de las niñas... El dueño del burdel donde ellas estaban trabajando. Las amenazó. Les dijo que si ellas no volvían a trabajar allá con él... Él iba a venir aquí. Hablar con usted. Hablar con todos los organizadores. Y que iba a hablar con la prensa. Con todo el mundo para... Decir la clase de muchachas que eran ellas. Pero... Pero, ¿qué degenerado? ¿Cómo es posible que no quiera que la gente cambie? Que corrija su vida. Ah, usted sabe cómo es ese tipo de personas. Lo único que le interesa es el dinero. Y claro, como ellas son tan bonitas... Parece que son el principal atractivo de ese sitio. Y él perdería demasiado, demasiado dinero si ella no vuelve. Pues bien, doña Hilda. Si este tipo se llega a aparecer por aquí... Yo le voy a decir de qué se va a morir. Casi, por favor, no vuelve. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!